Hola, soy Floriette de Creaciones Ángel y les mostraré como corto yo las latas de refresco. Necesitaremos una lata, cúter, tijeras. Tomaremos la lata y cortaremos la parte de abajo y la parte de arriba. Con la ayuda del cúter y con mucho cuidado vamos a empezar a cortar. Música De esta forma se corta la parte de abajo con la tijera. Buscamos la pega de la lata y ahí vamos a cortar. Música Con mucho cuidado tomamos de esta forma la lata para empezar a jalarla y soltarla de la parte de arriba. Con cuidado. Música Si ustedes gustan pueden usar guantes. De esta forma empezamos a jalar la lata para soltarla de la parte de arriba. Música Listo. De esta forma nos quedan las dos tapas, la de arriba y la de abajo. Música Con la ayuda de nuestros dedos abriremos la lata para empezar a cortar. Música Con mucho cuidado ya que la lata es muy cortante. Música Música De esta forma yo o lo enrollo al contrario o lo estiro a la orilla de la mesa para que nos quede más plana la lata de esta forma. Con la ayuda de la tijera pequeña cortaremos de esta forma. Música Música Con la misma tijera donde vamos cortando vamos corriendo el alambrito ya que eso nos puede cortar nuestras manos. Música Música Y de esta forma se nos despegan las piezas. Música Esta pieza la utilizamos para los motores de las motos o de carros. Y estas para hacer aros de bicicleta o de carros. Música Ahora sacaré el fondo de la lata. Música De igual forma cuando vamos cortando tenemos mucho cuidado de correr la lata con la tijera para que no nos corte nuestras manos. Música Afinamos que nos quede bien finito. Música Si gustan lo pueden lijar o simplemente lo pulen con la tijera como lo hago yo. Música De esta forma queda ya lista para trabajarla. Música O sea con bisutería o también con decoración en los aros. Música Música De esta forma es la forma que yo abro una lata. Música Música Ahora les voy a mostrar como hago yo los tubitos de la lata. Yo corto la lata en cuatro. Yo no la mido. Pero la mayoría de personas la miden a dos centímetros y medio. Música Yo trato de que me queden parecidas. Música Porque en realidad uno corta el tubito a según el gusto cuando lo está enrollando. Música Ya les muestro. Música De esta forma nos queda la lata. Música Música Ahora con ayuda de un palito de brocheta. Empezamos a enrollar con mucho cuidado recordando siempre que la lata es muy cortante. Y nos puede cortar nuestras manos. Con mucho cuidado vamos enrollando de esta forma. Y pasando la uña de dedo gordo para ir presionando. Y se nos haga más fácil el enrollar nuestra lata. Música Música este tubito solo le di dos vueltas con la ayuda de la tijera lo corto con muchísimo cuidado para hacer un tubo delgadito de esta forma uno va dando vuelta a la lata para hacer diferentes grosores de tubitos no te olvides de dar me gusta y compartir el vídeo y de suscribirte y dar campanita para que te avise cuando yo suba otro vídeo muchas gracias bendiciones este vídeo lo hice para dos amigos de facebook que me pidieron que les explicara cómo hago yo para abrir las latas y hacer los tubitos para hacer modos espero que les haya servido muchas gracias bendiciones